Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a las pruebas de conocimiento en el diario de la música. En este vídeo realizaré diversas preguntas sobre el tema de terminología musical 2 para probar sus conocimientos, es por esto que te recomiendo veas primero la lección y después realices esta prueba. Esta prueba se basa en 10 preguntas sencillas, al final diré las respuestas y según su puntaje sabrán si deben volver a ver el vídeo de este tema o bien continuar con la siguiente lección. No olviden escribirme en la caja de comentarios cualquier duda que tengan respecto al tema. Comencemos la prueba. Primer pregunta, ¿cuál es el nombre del himno tomado como acróstico para dar el nombre a las notas? A. Guido D'Arezzo. B. San Juan Bautista. C. San Gregorio. 2. ¿El sistema de notación musical siempre ha sido igual? A. Sí. B. No. C. No lo recuerdo. 3. Si tengo la clave de sol, ¿qué nota encuentro en la segunda línea? A. Mi. B. La. C. Sol. 4. ¿Dónde está la nota do si tengo clave de fa? A. Segundo espacio. B. Cuarta línea. C. Cuarto espacio. 5. Estoy leyendo la clave de do. Voy a escribir la nota re en un espacio o una línea. A. Espacio. B. Línea. C. No lo sé. 6. ¿Para qué sirven las figuras rítmicas? A. Para saber la duración de una nota. B. Para saber el sonido de una nota. C. Para saber con qué instrumento tocar. 7. Es una nota rellena que parece una D minúscula. A. Octavo corchea. B. Cuarto negra. C. Dieciséisavo semicorchea. A. Es una nota rellena que parece D y tiene dos colas pequeñas. A. Unidad redonda. B. Octavo corchea. C. Dieciséisavo semicorchea. 10. Su silencio parece un pequeño bastón y tiene una pequeña cola. A. Cuarto negra. B. Octavo corchea. C. Unidad redonda. Muy bien. Esta ha sido la prueba. Las respuestas son las siguientes. La primera. B. San Juan Bautista. Segunda. No. B. Tercera. C. Sol. Cuarta. A. Segundo espacio. Quinta. A. Espacio. Sexta. A. Para saber la duración de una nota. Séptimo. B. Cuarto negra. Octava. Unidad redonda. Novena. C. Dieciséisavo semicorchea. Décima. B. Octavo corchea. Si no has respondido correctamente al menos 7 de las 10 preguntas, te recomiendo vuelvas a ver el video de Terminología Musical 2 que está apareciendo en la pantalla. Si has obtenido 7 o más preguntas correctas, te felicito. Te recomiendo sigas visitando la sección de lecciones y me dejes un me gusta en este video. Esto es todo en la probador. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete para seguir aprendiendo música.